La belleza de la mujer guarandeña será única e innegable. Con su caminar lleno de sensualidad y don aire, nos invitan a ser parte de esta hermosa festividad. Son quienes convocan a este reencuentro carnavalero. El apoyo del Banco del Estado para la realización y ejecución de varios proyectos están vigentes y su gerente de negocios se comprometió a visitar nuestra hermosa ciudad. Las fiestas del carnaval, unas fiestas que son un ícono de la cultura y tradición, no solo del país, yo diría, en general de Latinoamérica, porque son bien conocidas, son muy apreciadas y más que nada son muy bien festejadas. En ese sentido, les agradecemos nuevamente y a nombre del gerente estaremos presentes allá en la ciudad. La empresa privada, liderada por distinguidos bolivarenses, no se hizo esperar y existe todo el apoyo y predisposición por difundir esta demostración de belleza y cultura que tiene nuestra tierra. Este canal siempre ha sido muy apegado hacia la parte de Guaranda, hacia Bolívar y siempre para nosotros es un gusto recibir al alcalde, a las candidatas a reinas, a todos los amigos y ver cómo podemos seguir trabajando para que la cultura bolivarensa, la cultura del carnaval se conozca a nivel nacional. Nos esperamos con los brazos abiertos para que visiten nuestra ciudad en carnaval. Todo vuelve a ser Guaranda. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza reportó para Guaranda TV, Marlon Enrique Quintana.